No, tú no te tienes que mover, no te preocupes. ¿Cómo era? ¿La derivada del producto cómo era? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y la derivada de la división? Por ejemplo, hacía mal al S, elevado a seno de X por logaritmo neperiano de X cuadrado menos 3. Más maldad no se puede tener en el mundo. Derivada de esto. Por esto sin derivar. Más esto sin derivar. Por la derivada de esto, que sería 1 partido de X cuadrado menos 3 por 2X. He puesto que las dos sean de esta de la cadena. ¿Vale? ¿Qué es la otra que pongo? Venga, seno de X cuadrado partido arco coseno de X. ¡Hala! No, arco tangente me gusta. Oye, arco tangente, ¿cómo es? TG o tan. ¿Usted qué poneis? A ver, uno pone en TG y otro pone en TG. ¿Qué? Claro. Igual que logramos. Yo pongo GR y el maestro pone G. Y me dice que como me ponga la R me pone por nomenclatura faquita. Madre. Pues pones G. Ya está. Pero es que... Ya estamos. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, es que me acostumbra por el GR y ya... Pues te desacostumbra y punto. ¿Qué pasa que no ha visto el imperio contraataca o qué? No. Tienes que desaprender lo que has aprendido. Derivado del primero coseno de X cuadrado por 2X. Ojo, cuidado que esto está separado de esto. Por el abajo sin derivar. Menos de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Que era uno partido, uno más X al cuadrado. De lo que no me acuerdo es del día que me pareció difícil derivar. Porque mi maestra era muy buena. Me llamaba Fátima y... Me explicaba los límites, las cosas y... Siempre me llegaba una sonrisa. Ay, no se lo vi, no se lo que... ¿Esto va a ser el récord en nuestro disco? No. No se lo vi. Buu, hola. Eh, una identidad notable. Pero en vez de al cuadrado, ¿alguer de alguna manera, darte lo más rápido sin el binomín ITU? Tereme... No. 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 No me de ni usted. El binomín ITU es lo más rápido.